Soy el general Mantilla Cala Luis Antonio, director jurídico de la Soedán Zulia, mi primer comandante del cuerpo bombero de Santa Rita, Estado Zulia, en el municipio de Santa Rita. En este momento estamos culminando una reunión bien interesante de toda la estructura organizacional del equipo de Soedán Zulia, dirigida por mi general David Parra, quien de manera óptima y muy eficiente ha logrado unir un equipo multidisciplinario en todas y cada una de las áreas necesarias para el mejoramiento del servicio de bomberos a nivel nacional, por supuesto, con la jurisdicción de la Soedán que sería para el Estado Zulia. Tenemos la representación de todas y cada una de las bases, estamos hablando de más de 20 organismos que están contestados bajo el principio de la estructura organizacional desde el área jurídica hasta el área operacional más básica. El objetivo que está saliendo de acá es la maxificación de los estándares para apoyar las funciones de la Dirección General Nacional de Bomberos como órgano rector, dirigente desde el Ministerio Interior, Justicia y Paz del Servicio de Bomberos. Por supuesto, buscando las mejores vías para el apoyo a los primeros comandantes que se encuentren en cada una de las jurisdicciones en los 21 cuerpos bomberos del Estado Zulia. Gracias por ver el video.